¡Timo! ¡Vete al infierno! ¡De verdad! ¡Eres! ¡Úseles! ¡Otra gente! ¡Úseles chicos! ¡Úseles chicos! Muy buenas chicos, ¿estás cansado de perder todos tus ranques? ¿De no tener ni idea de dónde ir? ¿Ni qué buildearte? Pues hoy tengo algo especial para vosotros. Hoy os traigo MobileTix, la mejor aplicación para poder mejorar el League of Legends gracias a sus increíbles herramientas tantos como Timer de la jungla. ¿Qué campeones destacan en la semana? Imagínate que quisieras jugar a Smolder, que está gratis, pues tendrías todo sobre el campeón. Aquí tienes el tema de las runas, la build, el orden de las habilidades, incluso también si quisieras aprender a jugarlo en más profundidad tienes la guía del campeón con todo lo dicho, fortalezas, debilidades, qué hacer en early, en midgame y en lategame para poder llegar a jugar al campeón perfectamente en todas las fases del juego. Entonces, ¿a qué estás esperando? Haz clic en el enlace que tienes en la descripción para descargar MobileTix ahora mismo y comenzar a ganar todas tus ranked en League of Legends. Y recuerda, este vídeo es posible gracias a nuestra colaboración como MobileTix, así que os animo, de verdad, descargar la aplicación si de verdad apoyáis el canal. Y bueno chicos, eso, os deseo suerte en la ranked y nos vemos en la grieta del invocador. Muy buenas amores y bienvenidos otro día más a la grieta. Hoy venimos con Timo en los miércoles de Timo. Ya sabéis que para que esta serie venga más habitualmente, aparte de todos los miércoles, solo tenéis que darle like al vídeo, no os pido tanto chicos, solo le dais like al vídeo y ya está, ahí viene este señorito, miradlo qué bonito, ahí con sus cafitas. Así que vamos a darle caña, sabéis que sé que os me gusta mucho esta serie. Y bueno, pues eso, si queréis que venga más, por darle like. Vamos con un equipo bastante jodido para mí, porque campeones que abusan de habilidades me joden bastante y prácticamente todos los campeones que tienen, sin abusabilidades, Jarvan, sí que es cierto que le puedo joder un poquito, pero al final la E y la Q me daban con la R igual y la R igual. Sí que es cierto que el básico se lo paro, no voy a ir para arriba porque es una tontería. O sea, en plan, ni de coña, hijo, tiene falta de maliflas, o sea, que se va a escapar. O sea, que voy a ir para ahí, me va a ver a mí. Igualmente voy a empezar aquí arriba, ¿vale? Porque en Boldling tengo a Leona, con lo cual podemos intentar hacer cositas. Pero bueno, lo dicho, vamos contra una Real Karma, que son personajes que pokean, con lo cual cegar a Real, pues bueno. A ver, le puedes hacer cosas con la Q, pero igualmente... Tiene la R, tiene la W, tiene la E, te va a meter todas esas habilidades independientemente de que tú lo cierres. Tiene la Karmita, que también pokea, tiene la Chera, que pokea, y tiene un Singa, que le mete al Cegarre, da igual, porque el tío solo va a correr y punto. Así que nada, chicos, me voy a guardear, hijo de perrilla, me voy a guardar aquí. Vale. Bueno, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta para la hora de cómo movernos para que no nos vean. Porque si nos ven a hacernos eso, vamos a provocar de que venga Jarvan a por nosotros. Ya sabéis que Jarvan es un personaje muy fuerte en Erly, de hecho de los campeones más fuertes en Erly para gankear, porque literalmente en nivel 2 te puede hacer un all-in con la bandera y con la E y ya está. Y te vas a ir al pozo y poco más. Así que bueno, chicos, vamos a intentar quitear un poquito aquí para perder un poquito de menos vida. Aunque tampoco quiero mostrarme abajo porque no sé dónde me ha puesto el lugar. Así que voy a desmitar el bufete y me voy a ir para arriba directamente. Y ahora ya, el bufito de abajo sí que es cierto que lo vamos a tener que tanquear un poquito. Aquí siempre os recomiendo meter la Q cuando estéis a punto de dar la vuelta. Porque mientras os vais moviendo el bufo no os pega, con lo cual da igual que lo cedemos. Y ahora que vamos a cruzar, pues te pega y pone falla, falla, falla. Y como no te pega, pues perfecto. Vale, aquí lo que pasa es que nos han guardeado. Así que el plan va a ser dar la vuelta por detrás y no salir. ¿Qué pasa? Que vamos a tener que tanquear el bufo. No los van a ver, pero sí van a ver, bicho, moverse. Si no están mirando, no se van a dar cuenta, ¿eh? Mientras mételos aquí. A no ser que esté mirando el tío, no se dan cuenta de que está aquí, ¿sabes? Es lo bueno. Mientras no nos vean lo típico, ¿sabes? Que no están mirando el mapa. Pues no lo saben. Sí que es cierto que va a ver que va a desaparecer el campamento, pero... Perfecto, limpiamos este y nos vamos. Vamos a subir nuestro punto en la E para limpiar antes. Esto nos puede perjudicar si nos invaden, pero supongo que estará ahí arriba. Porque ha empezado abajo 100%. Pero esto sí, limpiamos mejor, pero a la hora de gankear, pues no tenemos un... O si tenemos que escapar, no podemos. ¿Cómo puede ser que una... que una es real? ¿Leona? O sea, Leona y Jin pierdan contra una es real. Es que arma. A ver, sí que es cierto que van pokeando, pero es en plan... No sé qué es. Le meten en él y le pegan. ¿Qué pasa? Que tienen poca vida. Pero es que no tengo la W. Tiene que esperarse que yo llegue. Se van a escapar porque tienen Guaraquilla y así, pero... Me atiene el escudo. Justo le ha venido la R con el escudito. No se va a dispararlo, eh. Va a pegar, pero qué va. Recordad que el tejón en el E no tiene mucho daño. Es que no tiene la W. Si llegaba a tener la W. A lo mejor me lo hubiera cargado, pero qué va. Si hubiera ido por arriba, me ha sido lo mismo. Karma me stunea y ya está. Pero nada, chicos. Cositas. Vale, está vaqueando en el... En el tributo del red, pero no va a ser para allá, eh. Porque podría venir Jarvan. Voy a terminar de limpiar, que es lo que tiene que haber hecho. Mira que quería gankearles a ellos primero. Y siempre que digo que voy a gankear una línea, no sé cómo lo hacen. Para que antes de que yo llegue ya la han liado, ¿no? En plan, siempre es algo mágico. Pero bueno, es como tenemos al tejón, tenemos ese handicap poderoso de tilteo. Tanto en tu equipo como en el equipo enemigo. Ya sabéis que el último, si va a dar la partida a culpa del tejón jungla, se va a dar la partida. Ahora el equipo enemigo se tiltea. Culpa del tejón jungla. Así que al final siempre un tilteo por un lado, por otro, siempre nos va a caer. Perfecto, pues chicos. Pues vamos a terminar de limpiar esto. Vamos a vaquear y vamos a ir para arriba a terminar de limpiar, eh. Para hacer la ruidita otra vez. Y con cuidadito. Vale, este está tocado. Vale, que me parece que no va mal. Sigue cierto que probablemente empiece ya este tío a moverse. Cosa que nos puede joder un poco, sinceramente. Porque este tío a lo mejor tiene que hacer proxy. Que sepáis que el tejón en la jungla es buen counter del singer. Cuando hace proxy. Cuando subimos al 6. Porque vas poniendo 7 tías en la oleada. Y así no se puede quedar. Porque si empieza a hacer el proxy, va abriendo vida. Y llega hasta la R. Se van a morir. 100 por 100. Me encanta cuando la leona ha huido, ¿sabes? En plan, en vez de sacrificarse el support. Que tiene, pues que es una leona. En plan, si me dice que es un personaje buena lux. Vale, pues una leona. Que da igual que llegue el late. No va a poder carrilar a ella sola. Porque no tiene daño. Lo he hecho de gracia es que tiene full b. Se ha ido. O sea, en plan, le ha dejado al gym. Va, muérete. Me voy. Hasta luego. Y yo creo que el Yerman cuando gastara y la cual no tener la R lo podría haber salvado. Pero bueno. Seguramente se hubiera muerto ella a cambio del gym. Pero yo qué sé. Que como digo, si hubiera un campeón como Lux, no. Porque al final, pues bueno, es una Lux. Un campeón que ni le daña. Igual que como lo digo, la ratilla. Pero coño, tienes una leona. Más te da a morir. Te sí, joder. Al final, tu función es tirarte para adelante. Aguantar lo máximo. Y luego, y fallecer ahí, ¿sabes? Se han hecho el dragón de fuego. Pero normal, no tenemos Boldly. Boldly. O sea, Boldly es inexistente. Y este tío va a hacer proxy, ¿no? Sí. Lo voy a pasar. No voy a perseguir. Lo voy a hacer proxy. Voy a robarle todo lo que pueda. Porque el Jarvan sigue abajo. Así que cuando llegue aquí, que no tenga nada, chicos. Al final hay que castigar. Si ya haces el dragón, como no tenemos la larvita, pues le quitamos esto. A ver, salen las larvas ahora. Podría intentar pillarla. Lo que pasa es que el Jarvan, ¿qué va a pasar? Que va a intentar de limpiar y va a venir aquí. Y el Shingen, no lo veo. Aunque bueno, tenemos una catedral en medio. Aunque esté el Jarvan ahí bokeando, no deberíamos tener problema. Porque no puede romear el Shingen contra una Katarina porque lo... Vale, pillamos una larvita, chicos. Ya con cuidado. ¿Podrías meter a irme? Ya sé que está ahí, pero... ¿Qué? Puede venir el otro, ¿sabes? No me quiero meter dentro del pit porque ya estoy condenado si me meto ahí dentro. No tengo el Cegar ni miedo a este. Oye, ¿cómo puede ser posible que esté el Xenath tirándome? No me ha podido tirar la R si tiene a Katarina al lado. Vale, seguro que me lleva una cosecha, ¿eh? Y bueno, mira, por lo menos no he parado. Pero me ha tirado la R teniendo a Katarina al lado, ¿eh? Ha sido algo mágico, ¿eh? Vale, necesito pillar botas, ¿eh? Y voy a pillar el anillito porque creo que lo cargo, ¿eh? Mira, se ha cargado por lo menos, macho. Pero es que me ha parecido increíble que me ha podido tirar toda la R. Y la Katarina se ha quedado ahí, ¿sabes? Cuidado que te va a encabellar ahora. ¿Dónde es el pinga? Se va a ir. Ya es tú que se muere al final. Menos mal. Lo que es que te hace el EQ se lo carga. Recordad que el básico de Jarvan en el principio de la pasiva mete un montón. Luego ya no tanto. Pero mete un montón, ¿eh? Tira con el Mensuru. Vale, ¿puedo hacer como que voy a hacérmelos estos? Que me vea. A ver si viene. Dime que vienes. Dime que vienes para acá, señorito. No viene, gente. Hay que esperar, ¿eh? Vale. Eh, que te... Gente, una raíz con esta encima. Oye, que rápido ha venido este, ¿no? Gracias, guapo. Un poquito más si me lo llevo para que lo note, gente. Vamos, gracias. Otro día, ¿vale? ¿Motivado? A mí me voy. Voy a hacerme las larvas, que si no, no da tiempo luego a pillar las otras. Así que voy a hacérmelo rápido, que si no, es que no da tiempo a que sean las siguientes, ¿eh? Hay que hacérselas y por lo menos miramos pillar las tres al final. Y al diarra le hemos explicado que aquí el de la jungla mando yo. Mucho, gracias. Se hace lo rápido que ha venido, ¿eh? Se ha movido súper rápido. Puedo se notar la diferencia de midlaners. Tenemos la Katarina esta de... De pueblo paleta. Y ellos tienen a, vamos... Al chera de alto mando. Vale, gente. Pues, cuidaín, ¿eh? Cuidaín porque el Jarvan seguramente se ha enfadado. ¿Por qué diréis? Porque le he quitado el blue. No lo hemos cargado. Y encima nos hemos reído de... Con la risa del tejón. Con lo cual... El tilteo de Jarvan seguramente haya escalado bastante. Vale, me gustaría poner por delante a Kennen. Porque veo que es el único que medio se mueve. Ya que botlane, pues bueno... Están haciendo cosas. Cosas guays. De no hacer nada, básicamente. En cambio, Kennen podemos ponerlo por delante. Voy a dejar esto de las cititas ahí por el tema del proxy, como os dije, chicos. Muy importante el tema del proxy. Lo ponemos. Si así sí entra, le damos. Es que va a hacer una tontería, pero se la lías, ¿eh? Con las cititas, ¿eh? Voy, 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 voy. Esto tiene guard. Tiene para acá. Lo hubiera guardeado, ¿eh? Lo he visto, ¿eh? Ahí está. Está muerto. Está muerto. Sí, sí. Puedes correr lo que quieras, pero está muerto, hijo. No puedes correr lo que quieras, pero te vas a ir el pocete. Vale, bien. Pues nada, yo me voy, ¿eh? Vámonos. No, no, pillalo tú, pillalo tú. No voy a hacer nada yo quedándome. Prefiero irme, limpiar la jungla de Bolden y ya está. Que pillen la placa él solito, va a pillar más pasta. Y yo me voy. Vamos a pillar esto y nos vamos a ir directamente para abajo para terminar de limpiar. Vamos bastante bien, ¿eh? En general, o sea, en plan hemos pillado dos. El Llan está aquí. Cuidadito, compañero. Te hemos visto. Le saco un nivel al Llan, así que voy bastante gordete ahora mismo. Al final se muere, recordadlo. Está muerto. No, por lo menos saca a la Llan, tú. Vamos a cargar al Jarvan, pero madre mía. Mira que le hemos avisado, ¿eh? También te digo que el Xera seguramente haya fallado el combete. Vale, sale el dragón. El problema es que yo debería terminar de limpiar. Pero ya que se va a alargar la partida, por lo que parece. Porque vamos así, vamos 5-5, ¿sabes? Que no vamos ganando de parísima ni nada. Voy a intentar hacérmelo en plan sneaky, ¿sabes? ¿Por qué me pide el misil? ¿Me pide la pasilla justo? No, 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 que te ve eso, ¿eh? Me lo hago yo solo. A mí me da igual, me voy a hacer tranquilamente. Ah, tengo dañar a Imo de sobra para hacérmelo. La única putada sería que viniera el Jarvan. Con la EQ, ¿sabes? Le mete el básico, me hace el smite y si es cierto me lo roba. A ver, el dragoncito nuestro, chicos, perfecto. Tenemos un dragoncito, tenemos la larvita. Voy a intentar pillar a los otros también. A ver si podemos pillar las 6 y ya con las 6 larvitas el pequeño tejón empieza a funcionar, ¿eh? Vale, Jarvan está abajo. Estoy cambiando la bonding. A ver, es normal, es la mejor línea que tiene porque es que nuestra bonding es un poco que... También te lo digo. Voy a dejarles aquí un regalito. ¿Acaso quieren venir o lo que sea? He visto la 7 ahí. ¿Por qué no hemos puesto otra, eh? Lo he dicho. Mira, mira. Me va a tener que ir. No voy a hacer más próximo. Pero, ¿qué os he dicho? Tú le pones la 7 en el cabinito y ya está, ¿eh? Que no voy a ir para abajo. La planteo con toda la jungla arriba. Va a salir las larvas que voy a sacar yo de abajo. Como se nota que no tienen ni idea de lo que estáis hablando. Ay, mi madre. Seguramente, gente, esto es culpa del tipo jungla. Os lo digo ya. Esto es culpa del tejón jungla, chicos. ¡Van a ir a ayudarnos, por favor, que somos una mierda! En plan, no, hombre. ¿Solo una mierda? Te jodes. ¿Qué quieres que te diga? ¡A morir, Katarina! ¡Perfecto! ¡Qué tonto, eh! ¡Bueno, man! La Katarina, os lo digo ya. Os he dicho un poquito tonta, ¿eh? Pero bueno. Vamos a intentar hacernos las larvas. No sé si vamos a poder, porque con el larvas... El yarva está abajo, en verdad, ¿eh? No sé si va a venir directo. Es que seguramente va a venir. Y al no tener mil laner ahora mismo... A ver, tenemos que ni R, ¿sabes? Con pillar uno ya pillamos... Ya sacamos bichos, ¿eh? Pero me gustaría pillarlos todos, la verdad. No puede, no puede. No puede. Este se ha copido encima la... Se ha copido la seta del Xerad, ¿eh? Vale. Se va. Voy a pillar a la seta del Xerad, ¿eh? Vale. Pues nada. A ver, no se puede meter, ¿eh? Si mete, trollea. Sinceramente, ¿eh? No va a venir. ¿Qué tiene? Tiene que en el R, ¿eh? ¿Qué podemos dar? Lo primero es que si el minuto se va a ir, ¿sabes? Mira, mira. Mira, mira. Va a saltar, ¿eh? Va a saltar seguro. ¿Veis? Vale, mira. Voy a robarle esto. Le robo esto, por lo menos. A ver, igualmente preferiría la larva. Pero bueno, ya para que nos vea quitarle esto. A ver si salta. Vamos a intentar meterlo aquí. Antes que ser ST. Así no puedo emitir. Porque sabemos que ahí no tiene war. Que vamos a pasar 5 de rojo. Y no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Si hubieran venido, sí. Pero yo solo ahora mismo no sé si me da tiempo. Es que en el 14, 5... Bueno, en el 13, 55 se van. Pero bueno, pillamos por lo menos 5 mínimo. Si hubiera venido a ayudarme, hubiéramos pillado todos. Pero creo que no pillamos. A ver, ni de coña. Es en el 55, ¿verdad? Vale, igualmente me voy a quedar, ¿eh? ¿Y diréis por qué? Porque voy a pillar el heraldo. Que esto no se lo espera. Están a pensar. Bueno, has hecho las larvas. Pero no se va a esperar que me quede alegrado, ¿eh? En plan super tryhard, ¿sabes? En plan voy a tirar hasta la primera torre. Por lo menos para sacar pasta. Porque recordad que la primera torre es lo más importante. Si vais a pillar las larvitas. Por el tema de... El dinero que da. La primera torre da más oro. Y de hecho podéis intentar tirar arriba. Y a las malas tirar dos torres. Porque os ha puesto 100%. El Jarvan ha ido para abajo. Porque arriba al quitarle el blue. Yo lo puedo ir hacia abajo. Y le pongo a quitar todo, ¿eh? Y quieren tirar todavía. Todavía sí. Vamos, ¿eh? Se queda, vamos. ¡Oh! Tíralo en la R. Tíralo en la R que termina. Mira, Jarvan está abajo. Lo he dicho. Dale, 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 dale. Sin miedo. Buena esa. No sé qué intentaba, pero me parece bien. Vale, chicos. Vamos a tirar esto, ¿eh? Jarvan está abajo ahora mismo. Vamos a tirarlo. No lo tiramos sin el heraldo, ¿vale? Porque aunque peguemos... Vamos a quitarlo. Así que vamos a intentar tirarlo rápido. Para que no le dé tiempo a venir. Vamos a tirar a la siguiente. Está ya lo van abajo, ¿eh? No le da tiempo. Así que lo tiramos, chicos. Con heraldito. Está abajo, está abajo. Hijo, no te preocupes. Cuidado a la torre. Está abajo, señor. Yo he dicho esto, vamos a sacar una cantidad de dinero. Guapardo. Aparte de la presión, ¿sabes? Dos torres. Primera torre y segunda torre exterior. Que da un montón de pasta. Yo me voy ya, ¿eh? Dale, dragón. Y quiero ahí hacérmelo. Porque voy muy gordete. Vamos a pillar esto. La botita. Vamos a pillar el Malignans de segundo item. Ya sabéis que el Malignans con el tejón y las setas es... Oh, es un placer. Cuando flotan, empiezan ahí a meter... A meter sacradito y voy a ir para abajo, ¿eh? Voy a perder toda la jungla de top lane. Pero me parece el dragón, ¿eh? Que se muere. Es que lo ha visto, ¿sabes? Que lo veo. Vale. ¡Timo! ¡Vete al infierno! ¡De verdad! ¡Eres! ¡Uzeles! ¡Poste, la gente! Soy úzeles, chico. No soy úzeles, chico. Soy súper úzeles. Lo siento, chaval. Lo siento, Catalina. ¿Es que esta gente, en serio, se da cuenta de lo... ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, en plan... ¡Chaval! Vamos a ver. Es que me hace gracia esta gente, ¿sabes? Te lo juro. O sea, me he hecho, literalmente... Todas las larvas y no me he hecho una porque no ha venido, ¿sabes? O sea, no tenemos jungler. Ah, es verdad, gente, chicos. No tenemos jungler, chicos. Ciertamente, ¿eh? Dos dragones, gente. Más el heraldo. Más cinco voids. Que plan... Sí, que tal vez. Bueno, y las dos torres, gente, ¿eh? Ojito, ¿eh? Pero, gente... No, es que no... No se puede, chicos. No se puede. Es que no hay jungler, chicos. Estos son los típicos tontazos. Por favor. Plan, por favor. Quédate, anda. Quédate, anda. Más malo que el hambre. Estos son los que están destruidas la vida. El tío este. Vamos. Es un personaje de él. Y claro que te va a ganar. Lo más que eres tú que no para de jugar como si tuvieras algún tipo de deficiencia intelectual. Bueno, más que deficiencia, yo creo que sería algo así como... Tiene un poco de inteligencia sintomática, chicos. No es su culpa, chicos. La inteligencia es rápida, pero él es más rápido, chicos. Vale. Lo bueno, chicos, es que tengo ya el liande. Tengo las botas. Voy a subir al 12 ya. Voy volando ahora mismo, ¿eh? Al tema de daño... ¿Qué os le he dicho? Tirar las dos torredillas se nos ha dado mucho oro, ¿eh? Aparte de eso, que tenemos dos dragones, ¿eh? Y no nos ha ayudado a hacer, no lo sé. No me los he hecho yo solo. No ha sido que van a venir a ayudarme, ¿no? No, cojo. Me he hecho dos dragones con esa bot, ¿eh? Imaginaros. Eso en verdad no se lo iría a hacer. Pero como he visto que están más preocupados en gankear que en nada. Vale. Esto me queda poco, chicos. 550 de orito, pero ¿veis? No paran. Era obvio esto, ¿eh? Pero... Como veis, culpa de Jugla, chicos. Es que el Jugla, chicos, es que no se puede jugar, chicos. Se van a querer diviar, ¿eh? Seguramente. ¿No se han visto a la Z? Vale. No llego, ¿no? Vale. Bueno. A ver, no tienen war aquí, creo. Pero... Bueno, Katarina tiene un plan maestro que es tirarse para adelante. No sé qué hace nada. Dice, ¿por qué no te quedas conmigo bajo torre? Porque venía ya ahora por arriba, compañero. La cosa es, ¿por qué no has tirado tú para arriba conmigo? Me voy a quedarte bajo torre. Sería la cosa. Porque el Xerath le iba a estar pokeando. Se lo ha matado al Xerath de pokearle. O sea, el Xerath no va a atravesar la torre, ¿sabes? No, ahora a ver. Lo he intentado. Tengo que pegarme, ¿sabes? Uy. Era buena esa, ¿eh? Que llega a pillar. Vale, tiramos torre, ¿eh? Vamos a tirar la torre. Vamos a tirar otra torre, ¿va, gente? Porque no tenemos jungla, chicos. Como siempre, ¿eh? No tenemos la torre. No da igual, vamos a tirar la torre. Como tenemos los voids, chicos. Tiramos las torres, que da gusto. Perfecto, pues. Vamos 12-11. Vamos periendo. Soy el que tiene bounty aquí, chicos. Y aquí de chilling. Perfectamente. Vamos, chavales. Y me encanta que me lloren, de los niños, en serio. Llorarme más, por favor. Es placentero. El lloros. Vale, están en medio. El problema es que no podemos entrar ahí. Vamos a quitar esto. Es que tengo media vida, ¿sabes? No puedo entrar de momento. Y la leona... No sé cuál es el plan. Vale, tengo que despusar esto porque la leona no sé qué está haciendo, sinceramente. Se ha metido ahí contra todos. Es lo que he dicho muchas veces de casi... Casi los gente que juegan a leona. No todo el mundo, pero muchos que juegan a leona, tío. Campeona si dengueis en Gagen y les da igual lo que haya, ¿sabes? Si pueden entrar o no, ¿sabes? Les da igual, chicos. Va, para ti. Ya está, hombre. Vale. Así que tal, le dejamos aquí entre las roquitas. Porque este es muy bueno ese spot, ¿eh? Ay, Dios mío. Venía que ha tenido la otra. Vale, vámonos, ¿eh? Que sale el dragón dentro de nada. Esa setilla es muy buena, chicos. Porque eso cuando intentan pasar... Siempre se esperan las setas en el arbusto. Pero no es justo en la roca esa cuando sale el dragón de montaña. Y como lo pillen, se hace un cuello de botella, ¿sabes? Y se lo comen todos. Pueden defender la oleada que yo voy a llevar. Al final se le hay que defender la oleada. Tú ya está. Hay que engagear. ¿Quién tiene ganas de engagear? También te lo digo. O sea, lo estoy viendo con ganas, ¿sabes? Lo típico se ve en plan... Y hay que tirar la R. Vamos a este, ¿eh? Vale, bien. Vamos a seguir poniendo setillas, chicos. Va a salir el dragón. Hay que seguir poniendo setas, chicos. ¿Pero qué hace? La gracia es que hemos venido nosotros. Si no se muere. Si no se muere. Ya nos pinguea. Me está ahí sin visión y sin nada entrar. ¿Pero qué hace? Vale, gente. ¡Uh! Os lo he dicho, ¿eh? Te voy a liar. ¿Las setas esas, gente? Gente, es que no tenemos jungla. Vamos, ¿por qué? Para qué. Encima es español, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta. Ojalá esté viendo el vídeo el rato pasado. Ay, Dios mío. Te lo digo en serio. ¿Y la gente así? Es que, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? No le decimos nada. ¿Para qué? No sé. Sé que es esa gente, ¿sabes? Tiven su burbuja de que son buenísimos. Pero no suben por estas cosas, ¿eh? Es que no, chicos. Me ha tocado un timo, ¿sabes? Y claro. No lo puede jugar, chicos. En su cabeza. Buah, soy espectacular. Y ganarán partida porque lleva una Katarina. Es un campeón que se pone por delante. Vale, pues en plan. Solo tiene que literalmente saltar hacia delante. Tira la Q. Uh, salta y le da la R y mata a gente. Que es como funciona esos campeones, chicos. Ya está. El equipo se pensará que es bueno por eso, ¿sabes? Vamos. Se tira la balante. Cuando hace idea, pues perfecto. Pero cuando van por detrás no se han jugado. O cuando tiene que respetar. ¿Sabes que tiene un campeón de early? Y tu jungla no es de early, por ejemplo. Pues nada, pues a llorar. A llorar, como siempre saben. Deja la sita aquí, chicos. Por si acaso quieren pusearle. No creo, pero por si acaso. Así no pueden tirar torre. Y ahora cuidadito que está esto. Mira, está llorando. Bien. ¿Vale? Se vuelve a morir nuestro amiguito, chicos. El Shinge está muerto. A ver, Shinge, ¿cómo lo haces? Por el arbusto no puedes. Por el otro lado tengo un ratón, ¿eh? Ahora, motivado. Vale. Lo pillo. Y nos vamos. Me encanta porque es en plan... Se ha querido ir por un lado cuando he visto puesto las setas, ¿sabes? Eh... ¿Qué haces aquí? Bueno, venga. No sé por qué no está el otro pequeño, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hacernos el rojo. Y ya directamente nos hacemos los estos, ¿eh? Hola. Chicos, ¿qué es eso? Pero, ¿a dónde se había ido el golem, gente? Bueno. Pues habéis visto, chavales, como el golem se acaba de pasear por mitad del medio del mapa, ¿sabes? Por la cara. ¿Qué la fuck? Es que igualmente se va a llevar yo, creo. A ver, me la pingue a tarde ya, ¿sabes? Sé que venía, pero es que yo voy muy gordete, chicos. Y ahora mismo, chicos, solo con las setitas, ¿sabes? Lo reviento. Y ahora, vale, estoy quitando ya todos los campamentos. Este es el modo placentero del Tejón. Cuando empieza así a quitarle todo. Y empieza a entrar en su junga. Y empieza a comer setas. El tío se desquicia, también te lo digo, ¿eh? Vale, va a salir el blue. Me voy a pillar, de hecho, ¿eh? Hablando de... ¿Dónde va, chiquitín? A luego, ¿eh? Ah, un abrazo. Pobre Yarvan, chicos. El Yarvan, gente, Julio, es diferente, ¿eh? O sea, el Yarvan es demasiado bueno, chicos. Se nota a la legua que se Yarvan. Sabe lo que se hace. Y la lebra va para adelante. Le da igual todo. Pero lo que digo, la catarina al final es eso. ¿Ves? He dicho, salta delante y tira la R. Y tira. Buah, sí, buenísimo, ¿sabes? Que si está... Si no está lebra, no lo hace igual. Y no tanqueará. No se muere, ¿sabes? Me digo que ahí podría haber tirado la partida. Pero bueno, vamos a medio. Nosotros. No, ahí no seguimos. Nosotros vamos a medio. ¿Por qué? ¿Por qué mejor? Tiramos esto y lo abrimos. Y abrir medio siempre es mucho más importante. Vale, es que lo bueno es que va muy bien. Os lo he dicho, gente. Voy a apoyarme en él. Y tiramos todo en medio. ¿Vos tiras esto, Jin, eh? ¿Quién tiene miedo, gente? Cuidado. Aquí no puedo levantar. La seta no me la rompes, eh. Vale, tengo la R del Jin, eh. ¡Oh, he comido la setilla! Vale, vale. ¿Sabes? Vale. ¿Está muerto? Está muerto, eh. Está muerto. ¡Vamos! ¿Está un flick? Voy a pillar a esto al flick por si acaso, eh. Vale. Porque ahora no he entrado, eh. Porque solo queda de real. Yo cuando he visto la R del Jin he dicho, tiro para adelante, ¿sabes? Me da igual. O sea, planión que me muera. Esto se muere en todo. Pero no va a poder terminar. Pero bueno, esto vale, eh. Mira, hay un montón, eh. Escúchame. Me ha hecho gracia el Jarvan. El Jarvan, gente, eso era puro odio. Ese salto de la R es puro odio. En plan, te voy a ver qué haces motivado. Te reviento. Ay, mira, no hay setas ahí. Ahí arriba. Pero se pide una setilla de esas, ¿sabes? Lo empapelas. ¿Se la pillo? Eh, pero ¿por qué no me ha dado la cosecha? ¿Se había activado el Yandy en mí? Vale, pues vamos a esperar. 20 oíditos, gente. Es que así pillo ya uno de estos para el Rabadón. Un Rabadóncito bien rico, chicos. Esto es que mola. Podría pillar también el Mejai, pero prefiero pillar el Rabadón y luego ya si el Mejai lo pillamos, bueno. Pero un Rabadón pronto, chicos, así la setilla ya que duelan mucho. A ver si es que nivel 3 del Jarvan para que vayan. Yo subía el 16. Y hasta la que tenía nivel 14. O sea, le saco un nivel. Le ha sacado dos niveles. Ah, Mr. Pro. Mr. Oiso, buenísimo, ¿sabes? ¿De dónde empezaba a vaciar con el Jarvan los dos, sabes? En plan, se nota que los dos son iguales de tontos. Tanto el Jarvan... ¿Yo voy a hacerme esto, gente? Asistencia. Buenísimo, chicos. No tengo ni que estar, ¿eh? Hice el Jarvan Bad Game, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, gente, Catarina! Es que no falla, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío, gente! ¡Ay, Dios mío! Pobrecito, sí. ¿Cómo es posible? Creo que no sabes, chicos. Que va contra un pequeño timo. ¡Timo! El poder de timo, gente, chicos. A ver, para esto terminamos yo creo, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Dios ayuda a terminar. Vamos a terminar ya. No has hecho nada de esto farmear. Da gracias que tu equipo lo hizo bien. Yo creo que vive en otro de estos Jarvan, ¿eh? Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado la partida. Recordad suscribiros, activar la campanita y darle un pedazo de like. Que siempre me hace ilusión. Así que nada, gente. ¡Adiós! ¡Adiós!